Aunque me tiré en el puente y también la pasaré... Durante la ofensiva del Levante, tres meses estuvieron preparándose los ejércitos de Cataluña para devolver el golpe, mientras los nacionales se desgastaban avanzando hacia Valencia. La caída de la provincia de Castellón brindó a los republicanos del tiempo necesario para organizar un ejército de 100.000 hombres que desembarcaría al otro lado del Ebro. Entre estos destacan algunos demasiado jóvenes. Entre los soldados llaman la atención unos jóvenes de 16 años. Más de 30.000 han sido reclutados a la desesperada hace tres meses. El comandante Enrique Lister al verlos exclama son muy jóvenes pero si no hay otros ¿qué le vamos a hacer? En Francia y Reino Unido tras la partición en dos de la república ya se hablaba en términos muy desfavorables como el ejército republicano ha perdido toda capacidad ofensiva y solamente aspira a retardar su derrota total. En abril antes de la ofensiva del Levante, en un intento por recuperar la confianza de los aliados, Vicente Rojo diseñó un ataque para establecerse en el margen occidental del Ebro. El ataque se realizaría entre Mequinenza y Amposta, aprovechando una curva que formaba el propio río. Se estableció Gandesa como objetivo ya que este pueblo terminaría de afianzar las posiciones republicanas en la orilla occidental, pero además de este ataque en pinza que realizarían dos cuerpos de ejército, también se planeó dos ataques de diversión, uno entre Mequinenza y Fayón en el norte del ataque principal y otro en Amposta cerca de la desembocadura. Cuando el avance en el sector del Levante quedó detenido frente a la línea XYZ, el alto mando observó una ventana de oportunidad perfecta para retomar la iniciativa, sepultando la ofensiva nacional hacia Valencia. Manuel Tagüeña, Enrique Lister y Etelvino Vega, comandaron los tres cuerpos de ejército que el 25 de julio a las 2 y media de la madrugada cruzaron el río en barca. Yahweh, al mando del cuerpo de ejércitos marroquí, quedó desconcertado ante el número de ataques, del cual desconocía el tamaño. Decidió enviar los refuerzos donde parecían más necesarios. Cerca de Amposta, los republicanos tomaron la isla de Gracia y avanzaron a la orilla en sigilo. Durante la noche comenzó el tiroteo y se prolongó durante todo el día. El ataque de diversión logró su cometido, a pesar de quedar el batallón comuna de París completamente desarmado. 350 muertos y 300 prisioneros. Los internacionales son inmediatamente fusilados, igual que los republicanos no tomaban prisioneros marroquíes. El ataque secundario del norte tiene un mejor resultado. Durante la noche cruzarían en sigilo y las barcas harían varios viajes desembarcando hombres y material. Con el alba avanzaron por sorpresa contra las posiciones nacionales, tomando 450 prisioneros y una pieza de artillería. El ataque principal fue exitoso y al sur se establecieron rodeando mora del Ebro. En el norte se plantaron frente a venta de camposines. Al día siguiente los periódicos dieron la noticia. Dos cuerpos de ejército han cruzado el Ebro apoyados por 100 piezas de artillería. Mediante barcas y pontones han arrollado las posiciones nacionales, que durante las siguientes horas comenzaron a reaccionar. Ante la inferioridad numérica debieron ceder terreno a cambio de tiempo y trajeron divisiones desde el Levante y otras regiones. Después tratarían de evitar la llegada de nuevos suministros abriendo las presas de Camarasa y Trem para forzar una crecida del río y destruir las pasarelas. Como medida algo rudimentaria ataron explosivos a troncos y los arrojaron al río explotando al chocar con algún puente, con lo que los republicanos obtuvieron muchas bajas para mantener las líneas logísticas. Desde Burgos designaron también las zonas aéreas para bombardear los puentes. La norte pertenecería a la aviación nacional, la central a la legión cóndor y la sur a la aviación legionaria. Un total de 200 aviones nacionales, mientras que los aparatos republicanos se mantenían en Valencia a falta de nuevas órdenes. La 50 división se encontró de cara el ataque principal y perdió la mitad de sus efectivos. Tras casi 24 horas, los republicanos habían capturado 800 kilómetros cuadrados y se disponían a capturar Gandesa. Los nacionales ya habían desplegado hombres procedentes de Lérida y Levante. Se perdieron horas de importancia capital en tomar objetivos secundarios, provocando que a la llegada de los primeros T-26 en Gandesa les esperaban piezas antitanque. Para colmo, la Gloriosa tardó tres días en incorporarse a la ofensiva. Para entonces, los nacionales ya habían igualado en número a los soldados del ejército del Ebro. Durante el día, los aviones bombardeaban los puentes. Durante la noche, los ingenieros los reparaban. Los republicanos emplean 80 T-26B, los nacionales 30 que habían capturado previamente. Frente a Gandesa y Villalba del Sarx, se comienzan a fortificar. El nuevo objetivo es resistir para llegado el momento, tener un punto de partida al otro lado del río. Esta ofensiva se salda con una cuña de 35 kilómetros que ha penetrado 25. El coste ha sido nada menos que 12.000 hombres de sus mejores divisiones. El 2 de agosto llega Franco para examinar personalmente la situación. Se instala con unos prismáticos en el Col del Moro, observa el frente y posa para la prensa. Por la tarde, hace una reunión con los altos mandos. Le sugieren un golpe en Lérida que les lleve rápidamente a Barcelona y finiquite la guerra en unas pocas semanas. Pero Franco ya había tomado una decisión y no la iba a cambiar. Era primordial recuperar el territorio perdido. Daba igual que fuera territorio inservible, que estuviera cediendo a los juegos de Vicente Rojo o que le estuviera regalando tiempo a los republicanos. Franco excusa su encabezonamiento en que allí se encontraría encerrado lo mejor del ejército enemigo y tendría esta oportunidad para aniquilarlo. Pero realmente volvía a caer en los juegos de Vicente Rojo, que de nuevo elegía el lugar donde la república se jugaba su última carta. La contraofensiva comenzaría en la Bolsa Aislada del Norte. Tras un bombardeo previo, las líneas republicanas cedieron al avance y acabaron retirándose aprovechando la oscuridad de la noche. La batalla principal será una batalla de desgaste, en la que los nacionales intentarán sobrepasar a su enemigo en potencia de fuego gracias a su superioridad en número y calidad de tropas, cañones, aviones y municiones. El 10 de agosto comenzaron los ataques frontales en la mayor concentración artillera desde la Primera Guerra Mundial. Después de tres días atacando el macizo de Pándols, desisten ante la falta de resultados. Comienza el contraataque republicano, que logra equiparar el éxito de los nacionales, dejando el frente estático. En los siguientes cinco días cesan los ataques. Franco concentra 300 piezas de artillería en 2 kilómetros. De nuevo atacan las tropas marroquíes, logrando en cinco días una penetración de 4 kilómetros. Los nacionales atacan de día y los republicanos lanzan contragolpes de noche. Los bandos sufren grandes bajas y los soldados combaten bajo el sol en pleno agosto. Escasea el agua y la comida es de poca calidad. A principios de septiembre vuelven a avanzar en la zona de Gironesos. Los republicanos responden con fuegos de artillería en Gandesa, pero tras ceder algunos territorios, refuerzan la zona mientras el desgaste es muy elevado en ambos bandos. El 17 se lanza una quinta ofensiva nacional en la venta de camposines. Los republicanos contraatacan en otros sectores fijando hombres. Muchas pérdidas que siguen sin arrojar resultados. La acumulación de cadáveres en terrenos poco accesibles y con suelos duros forzó a prender con gasolina los cuerpos para posteriormente tapar los restos con cal y cubrirlos con tierra. Hay dos explicaciones por las que no se retiraron a la otra orilla. Por un lado la militar, y es que Vicente Rojo esperaba que se activara un eje de avance desde Valencia que diera más espacios a la cabeza de puente. Por otro lado la razón política. El ejército del Ebro era mayoritariamente comunista y el campesino fue destituido por Juan Modesto a pesar de la imagen de héroe nacional que estaba ganándose. En el alto mando republicano eran conocedores de que la cabeza de puente no podría mantenerse, pero regresar a su orilla del río se vería como una debilidad de los comunistas dentro de este extraño juego de alianzas en el que mantenían enemigos dentro de su propio bando. Entre los republicanos se estaban formando dos bandos, los que querían negociar la paz con mediación de Francia y Reino Unido, encabezados por Azaña y Companys, y los que pensaban que la tensión del expansionismo alemán daría pie a una segunda guerra mundial que a su vez por el carácter ideológico de ésta forzaría una intervención de las democracias en la guerra española. Tras los acuerdos de Múnich, el 30 de septiembre los aliados cedieron los sudetes a Hitler. Estos acuerdos que a corto plazo evitan la guerra también arrebatan a Negrín su última esperanza. Esto era algo sobre lo que obviamente no tenía control y ahora se vería forzado a buscar la paz. En el Ebro, los nacionales tienen una posición complicada en venta de camposines. Los republicanos controlan las zonas altas y golpean con su artillería, gandesa y los nudos de comunicación. Tras un sexto ataque nacional fracasado, Negrín anuncia la disolución de las brigadas internacionales, 13.000 hombres que el 28 de octubre abandonaron España. El 30 de octubre, un nuevo ataque en la sierra de cabals, esta vez logra una incursión rápida que pilla desprevenidas algunas unidades. Entregan las armas sin resistencia, dejando un agujero en las líneas republicanas. El siguiente día se dan las horas más sangrientas de la guerra. Los nacionales traspasan las defensas republicanas y 80 cazas lanzan una ofensiva aérea tratando de frenar el avance. Todos los esfuerzos son en vano y dos días más tarde llegan al Ebro partiendo en dos la bolsa de la orilla occidental. El 7 de noviembre cae Mora del Ebro. El 14 avanzan en venta de camposines iniciando la debacle. Al día siguiente los republicanos cruzaron el río durante el alba y dinamitaron los puentes. Tras tres meses y tres semanas de campaña, el frente vuelve a quedar delimitado por el río, pero los bandos suman casi 100.000 bajas. La segunda república había quemado su última carta y la desmoralización se hacía presente con los conocidos como banderilleros, que buscaban las patrullas enemigas para entregarse.